Muy buenas a todos, escocés, y hoy volvemos con Mountain Blade 2 Bannerlord. Como siempre, queridos amigos, muchas gracias por vuestros comentarios. La verdad que me ayudan un montón. Hoy quiero hablar de el más votado del vídeo anterior, que es el de Zurum. No sé cómo se pronuncia. Muchas gracias por aconsejarme. Muchas cosas que intentaremos, si podemos, aplicar en el juego cuando llegue el momento. Pero quiero hacer hincapié en el punto 4 de todos los consejos que me ha dado. Que me está hablando de ciertos mods que son para mejorar principalmente la inteligencia artificial y luego de calidad de vida. Para que todo te sea un poquito más cómodo a la hora de gestionar tu reino. Sobre todo los de la inteligencia artificial, me interesa muchísimo jugarlos. Pero es que no sé, es que en un principio cuando empecé esta partida dije, la voy a jugar tal cual, vanilla y tal. Pero a lo mejor me lo pienso, a lo mejor me lo pienso el poner estos mods que le dan mucho más realismo, según él, a la inteligencia artificial cuando peleas y tal. Puede estar muy interesante. Bueno, en otros apuntes, yo creo que a este le vamos a perder. Es que creo que le vamos a perder. Y te digo una cosa, es que yo no quiero un castillo aquí de mierda. Es que no lo quiero, es que me voy a deshacer de él. Pero todo esto que yo estoy diciendo no importa. No importa una mierda. Porque lo importante, queridos amigos, es que en el episodio anterior, el juego como siempre, me odio un poco. Ay, nos quedamos a un punto de subir a categoría 4 de clan, tíos. A un punto, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer la batalla más rápida que podamos, la que sea. Y vamos a... No, por cierto, no sé si tengo yo aquí a peníscola que vender. Sí tengo, sí tengo. Vale. Y vamos a subir de categoría y vamos a hacer un super, ultra, hiper, mega ejército. Es que sinceramente no quiero castillos sin tener ciudades. Es que primero quiero una ciudad. Vamos a dejar las cosas, vamos a hacer las cosas bien. Por cierto, ¿cuánta peníscola tengo? Me faltan 6 tíos. Vamos, vamos, vamos a dejar las cosas. No hay presa, pero hoy por fin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido. Tía para allá. Por fin, tío. Vamos a subir de categoría, tío. Con muchas ganas que tenía. Vamos a vender todas las mierdecillas. Y creo que voy a renunciar a los castillos, ¿eh? Es que creo que lo voy a hacer. Es que no los quiero ahora mismo, tío. Reclutar tropas. Oh, yeah. 4, 5 y 6. Listo. Abandonar. Y ahora, por favor, llévate, joputa, aquí a Amprela las mierdacitas. ¿Qué tienes? ¿Por ahí qué? Deja que no quiere libertad. Y ya me habéis explicado en los comentarios que toda esta gente que me está pagando por rescatar son aliados míos que dejan en el castillo prisioneros. Así es que... Vale. Comercio. Vende todo lo que no tal. Fortaleza. Tabernas. 1.800. Volvamos. Venga. Una batallita más, tíos. Una batallita más necesitamos. Y luego empezar a hacer el ejército de verdad. De verdad. Y ahora ya sí que me va a interesar el tema de los Kusait. Yo siempre lo llamo Kusait, pero bueno, me habéis entendido. Vale. Yana. Vas a morir. Bueno, vas a hacer lo propio. Lo que hacemos todos los episodios. Por si acaso metemos la pata hasta el fondo, ¿vale? Vamos a tener aquí un YouTube Episode 23. That's right. Y vamos a por este, que es mi última víctima. Y cago en... Hostia, es grupo de Monchú. Esta puede ser una batalla súper epicarda. Súper epicarda. Graba. Y para adentro. Chon, chon. Chon, chon. No corras. No corras. Al 10. Bien, bien, bien. 132 contra 131. Esta es la que buscaba en el episodio anterior. Para subir muchos puntos. Esta va a ser una batalla epiquísima, ¿eh? Joputa. Tanto tiempo. Sabes que estamos en guerra. Ríndete o mueres, putardo. Vale. Esta batalla va a ser muy dolorosa, ¿eh? Muy dolorosa. Vamos a perder muchas tropas. No me importa. Como luego me voy a ir por ahí a... Bueno, ¿nos vamos por ahí a reventar cabezas? Pues eso. Vamos a hacer una cosa. Creo que este puede ser... Bueno, pero es que... Es que con los estos de entre medias... Voy a dejarlo. Mira, me voy a quedar en campo abierto. Vamos a poner aquí mi infantería. Former shield wall. Caballería aquí ahora mismo. Solo para que no me molesten. Vale. Y vamos a coger a los arqueros. Vamos a poner aquí. Pero les vais a decir... Que dispersos. Vale. Y mi caballería... Aquí. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vale. Van a venir... Supongo que su caballería montada como siempre. O sea, sus arqueros montados son 23 nada más. Es que... Bien. Bien. Vamos a dejarle... Es ahí esos arqueritos. Venga, por ellos. Al descaña, que estos son pocos y cobardes. Luego había gente que se metía conmigo porque me metí en uno de estos y que... A ver, gente, que no es tan fácil, ¿eh? También me podéis comer la polla por debajo del culo mientras os cago en el pecho. ¿Qué? Eh... Bien. Vete para aquí atrás, chicos. Chicos, chicos. Aquí atrás. Vamos ahí. A ver, vosotros sois inutilitos, ¿vale? Que se pone aquí el caballero, macho, ¿eh? Y tengo que sacar a estos de aquí. Bueno, vale. A ver, va por ellos. No sé si dejarles... Es que al final no les dejas que mis arqueros hagan nada, ¿eh? Vamos. Ahora sí. Otro menos. Vale. ¡Oiga! ¡Puta roca, tío! Seguidme, putos. Seguidme. Ahora lo vamos a hacer de manera diferente. ¿Me estáis siguiendo o me están siguiendo? Me vais a poner aquí. ¡Uh! Ahí, vale. Vamos a dejar que se acerquen de verdad. Se acerquen mucho. Ok. Tengo que quitar a estos sus caballos, tíos. Porque es que me ponen muy nervioso. Ahí, están muriendo. Otro que cae. ¡Y señor, mis arqueros, eh! Puta, reventando. ¿Están acercando? Se están acercando. Y la caballería los tiene. Son 11 y 12 por allí. Seguidme, chicos. No vais a quedar aquí esperando al ataque de ellos. Que se están acercando. Y mi caballería que me siga. Me voy a intentar reventar su caballería. Porque si no, cuando lleguen nos van a joder vivos. Aquí. A por ellos. Vamos. Igual voy a tener que instalar los mods esos, eh, tíos. No lo sé. Vale. Seguidme otra vez, chicos. Ahora por la espalda. Aquí. Vale, ya van. Ya van. Se están reventando. Vale. Toma por culo. Vale, chicos. Vamos. ¿Tú quién eres? Monchul, eh. ¡Viva! ¡Uy, va! Pues no, me lo ha parado, me lo ha parado. Sí, señor. Buena carga. Vive, Dios. Voy a seguir atrás estos pesados aquí. Pero quedan cuatro gatos. Así que vale. Y yo creo que vamos. Esperamos. Esperamos. Minicarga. ¡Eh, eh, eh! ¡Sarcelad, sercelad! Seguidme, arqueros. Caballeros. Caballeros, seguidme. Vale. Desde aquí atrás. A por ellos. Estamos haciéndolo de puta madre, eh. Aun siendo una pelea súper igualada, me estás haciendo genial. ¡Bimba! Vale, así sí, tíos. Así sí, joder. Así sí. Ya podéis, arqueros, moveros a placer. Para perseguir a estas guarrerías A ver si ya no he podido Vale, joder, que guapo está este juego Que buena batalla, eh, tío Me encanta empezar así los episodios, tío En esta batalla, encima ahora ya Subimos de categoría Y podemos empezar a crear más Bien, bien, bien Alguno quedará por ahí libre Para que no le maten Están puestos todos ya para atacar y perseguir O sea que Va por ahí, que he visto a uno caer Solo 10 muertos, chaval Qué buena batalla, 17 renombres, muy bien Estamos listos, Monchú Jala, eres mi prisionero Saqué hastes, 2140 y muchos Vale Prisioneros, bueno, dame solo los que puedo llevar Y vamos a subir niveles Que esto es lo que sí que me interesa Subimos, subimos Pim, pan, pim, pan, pim, pan Ahora no tengo ninguno que subir aquí, sí Vamos a subir dos a estos Vamos a poner los conachas Listo Listo, vamos a ver por aquí este casco No sé, pero me gusta, eh Lo de brazos y tal Me decís que necesito mejor armadura Voy a medir y dónde la voy a comprar Bueno, podríamos ir a mirar de todas maneras Estoy siendo mejor Vale, bueno, vamos por partes Vosotros, todo conmigo Vosotros, todo conmigo Aquí nada, esto lo vamos a vender todo Caballitos y todo, todo Que todo esto se tal Ah no, espera, los shadows estos Pim, pan, pim, pan Estos me dan puntitos Y ahora Dame el pescado, el grano Y listo Vale, vámonos Hemos subido de categoría Ya lo metemos en clan y Hostia, hasta 2350 La puta virgen Y San José Vale, pero esto es lo bueno Hasta 157 nada más Bueno, es que esto luego no va a parar de subir Pero, joder, que poco, ¿no? Yo me acuerdo que luego al final llevaba Ejercitos de 300 y tal No sé cómo Bueno, esto es por los que Bueno Va a ser para caballería de esta O sea que Listo Listo Vámonos Vámonos para Spinoza Otra vez Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Ya no Podemos haber peleado con ellos Pero bueno, no los hubiéramos cogido Reclutar tropas Dame Esto luego es caballería Pero no caballería de la otra O sea que me dan un poco igual No los quiero Listo Abandonar Tira para Basitón Pues yo me pensé que íbamos a llegar a 200 o algo así No, hija Es que qué bajón Llegar Abandonar Tira perga gorda He sacado por un grupo de seguridad Que sí, que sí Si los voy a regalar Este sí Porque lo podemos convertir No quiero nada más de estos La verdad Tira para acá Emprela A vender mierdas Paguen Podríamos cortar la cabeza a Monchuk Pero mejor no Ir a la fortaleza ¿Qué haces? ¿Qué haces? Reclutar tropas Lo primero Bueno, cógelos Que estos luego Listo Y ahora A ver, no son 10.000 pavos Que claro, teníamos a Monchuk Que es el rey de los tipos estos Y ahora comercio También aquí me van a dar un dinerito A ver, listo Déjame ver Déjame ver A ver qué armaduras hay por aquí A ver si algo verdaderamente Digas tú Hostia, buena armadura Este Bastante mejor que el mío Claro, pero es que Este también Pero es que, tíos Es precioso, tío Este sigue siendo mejor No, este es 47 51 52 Hay 145.000 pavos Es solo un casco La vena se pincha en esta gente Aquí está La super capa Luego tienes esta otra Es un poquito mejor también Armadura de brazos Esta es la suya No es muy cara, eh Tampoco Esta sí es factible De que me la compre ¿Qué tal le queda? Que mola un huevo Pónsela, pónsela Vale, y luego Armadura, armadura Un 15.000 Un poquito peor en las piernas Pero es mejor en los brazos Y en el cuerpo Lo que pasa es que Por 15.000 Me la compro Si está mejor lo que va Pero es que pierden Ojo, hay que pensárselo, eh ¿Cuál prefieres, tío? Es que es tan... ¿Verdad? Un momento 36 O sea, 33 Pero es que pesa mucho Esta es mucho más ligera Tiene 27, 11, 10 12, 12 31, 6, 6 Creo que no sé cualquiera Hay mucha diferencia Creo que me voy a coger esta, tío El fucking yeah A ver, brazos A ver, brazos Hostia, además son muy bonitos, tío Sí, señor Empieza a aparecer gente jodida A ver las botas Sí, señor El casco es lo único que, claro Es que vale mucho, tío Que vale muchísimo, tío Demasiado Demasiado Tito loco Me quedaría Son 174.000 Me quedo con el culo pelado Pero claro A partir de ahora Vamos a ganar pasta Mira, voy a comprar Todo menos el casco, ¿vale? Esto no, esto no Todo menos el casco Y vamos a ahorrar un poquito más Voy a dar el casco que tienes Que no está nada mal Mejor te puedes comprar Algo un poco más Decentillo Que siguen siendo mejores Mira, este por 39.000 Es bastante mejor, ¿vale? Es un poco más Pero también es más bonito Por ahora vamos a hacer esto, ¿vale? Y esto y esto me lo quedo Se lo voy a poner ahora A alguien No sé a quién Vale, vamos a decir que listo Pagarás mucha pasta Pero bueno Ahora mismo Me he puesto muy tocho, ¿eh? Bueno, y ya que estamos aquí Ponte en armas A ver si hubiese que no No las hay Bueno, pues listo Muy bien Tenemos que reclutar tropas Sería lo suyo Vamos a solo chana Y si no pillamos Toda la basurilla que haya, tíos ¿Sabéis qué? Yo voy a renunciar A mis castillos ya, tío No los quiero Me voy a renunciar a ellos Gris, no, escocés No, tal, no, no Sigo sin ejército Que sí, que Es que todavía no tengo Los compañeros buenos Para hacer ejércitos buenos Es que no los quiero ahora mismo Además son menos posibilidades De que me den una ciudad En cuanto vea que está En asedio la ciudad Voy a ir a ayudarles ¿Abandonar reino? No ¿Cómo era esto? Entregar Claro, feudos El castillo lo entrego Sí A quien sea Listo Abstenerse Me abstengo Porque paso de votar Listo Me va a Tashinor Vale Problema de otro Hello ¿Me deja usted salir? Vale Pluta de la decisión Vale Y vamos al otro este también No los quiero, tíos De verdad que no los quiero Marichos Tashinor Y abstenerse Listo Se lo lleva Marichos Aceptamos Ok Pues me he quedado sin feudos Pero sin problema Cero problemas De verdad que me preocupa Tres cojones Tira para acá Recluding droppings A ver Más caballería Realmente no Porque Bueno, espera un momento Abandonar Tenemos exactamente A ver Joder Ahí Caballería Casi, casi Vale Somos 150 y pico Vamos a decir 160 Pues es más fácil ¿Vale? Son 40, 40, 40 y 40 O sea, cada vez que tenemos tres Con lo cual necesitamos Mucha infantería O arqueros Que luego los podemos subir a ellos Claro, arquería, infantería Está Hay que pillar infantería O O arqueros Bueno, y caballería 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 puedes pillar Todavía tres más Vale Pues tenerlo más o menos equilibrado Reclutar tropas Pues Pum, pum, pum Vale Estos, estos no Pero este Este sí, este sí Son basurilla Pero bueno Es que es lo que toca ¿Vale? Ahora iré a las guerras ¿Vale? No iré a vosotros O yo que sé Tira para Nortanissa O como caray Yo se llame eso Vamos a seguir con nuestro flamante Super mega ejército A reventar muchas cabezas Tíos Recruiting droppings Nada, es que no quiero más Caballería normal y corriente Es que paso Es que esto es lo mismo Todo Caballería, caballería Caballería Al argorón Infantería No Vale Vale Y vale Bueno Este, este, este Este Listo Bájate hasta Trion Y ya pasamos por Vealos Y me voy a ir volviendo Tío Me quiero Me quiero ir a la guerra A ver si van a estar conquistando La ciudad Quiero participar Porque lo que quiero llevarme Es una ciudad Además tenemos un montón de influencia Para votar por mí Lo máximo Etcétera, etcétera A ver Pues sí A lo mejor me descargo los mods Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando No, no sé si Este sí Listo Me faltan 11 Es que ni de coña Va a ver Es que todos son de caballeritos Ahora Yo no quiero caballeritos Coño Caballeritos de los cojoncitos 42 sacadores Reclutar tropas Vale, arquero Arquero, arquero Esto, esto Y esto Faltan 5 Abandonamos Ya para Micea Y ya de Micea subimos O qué 158 A ver Vale Pum, pum, pum Nada, meterme uno más Ya estamos Vamos A la guerra, tío Ejército de manteos Ya para allá Vamos a ver si Hay suerte Encontramos un ejército Bueno Para subir nivelitos Ahí Un momento Mira esto Otro Seguimos aquí Vale Vale, vale, vale Segudos ahora No tienes nada Grupos No has creado uno No voy a crear ninguno Ahora, la verdad Porque, bueno ¿Sabes qué? Eh, guarniciones ¿Cómo? No, crear un grupo Perdón Me voy a coger al Exploración y medicina Exploración 60 Es que es mierda Todo lo que tenemos aquí Es que sois muy mierdositos Me voy a coger a este Que tiene exploración 60 Administración 2 Ahí va en el pez En el pez Listo Así tú solo Recluta tú solo Búscate la vida Tú solo, tío Vale Y dirigiéndose A un punto Vale Falta contratar a uno más Mira, ves Que está ahí Nos tenemos que unir Al asedio este Rápido Rápido Si lo conquistamos Tengo posibilidades De quedarme 510 No sé yo Hago mi ayuda A ver Hablar con el ejército Hablar con otros miembros Unirse al ejército Unámonos Venga Ahora pasa que Somos 667 No somos suficientes Tío Va a venir un ejército de mili Y nos van a follar el orto ¿Cuánta peña hay aquí, tío? Todo esto No sé Yo creo que me voy a quedar Sin ejército Ah, bueno Que solo tienen estos Venga, hombre Hostia Que no había mirado arriba Grupo Joputa Es el segundo más grande Así es que también Nos vamos a llevar Un buen trozaco Comida para 21 días Sí, señor Oh, oh ¿Ves? 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 No te enfrentes a ellos Que pareces subnormal Un 67 Nos van a ganar, ¿eh? Nos van a ganar Y nos van a reventar Creo que voy a pasar De ellos Creo que voy a pasar De ellos Y voy a abandonar El ejército Como la rata sucia Que soy Que siempre he sido Vamos a por esto Soy una rata sucia, tíos Espera El ejército mantiene Tira otra vez para allá ¿Les han pillado? Si les han pillado Y les van a matar Buah Nada, nada, nada Si una rata sucia Aunque si nos hubiéramos quedado Hubiéramos perdido igual Y encima hubiera perdido yo Nada, nada ¿Ves? ¿Qué dais? Ah, pues no No sé qué ha pasado ahí A ver Ah, no Que no se han llegado a pelear Han huido ahí, ¿eh? La tira para acá A ver si vas a morir Todavía, ¿eh? El manteo se ha ido Con el rabo Entre las piernas Nada, nada Venga Tira A ver Queremos ir para el norte Pero me da un poco de miedo Sí, sí Vienen, vienen Están persiguiendo en serio No lo puedo creer Ah, pues tira por aquí Que vamos a tardar mucho menos Al final Estoy una sucia rata Cobarde Es cobarde Vuelve a la carga Ese para uno Para ver cómo va el solo A ver si de verdad recluta O si le terminan matando O ya veremos Mira, 81 Esto es una batalla muy fácil Pero bueno Si es que al final Se aparece desde el castillo de Dinari Empieza la elección Yo paso No la quiero Ríndete o muere ¿Cómo que qué sucede? Me pregunta Todavía no lo sabes Comento Usa ir Aceptar Otro ni lucón El vota que no Estoy dispuesto a pagar Una contribución considerable Ah, a cambio de firmar la paz Le voy a decir que no 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 gastes No gastes No se las tenemos Listo Bueno, pues hemos firmado la paz Me han jodido Para vino Para largo Listo Mierda, mierda, mierda Resultado de decisión Ok, aceptar Vale Listo Y me he quedado absolutamente sin nada Pero te digo una cosa En realidad mejor ¿Vale? Porque... En realidad buena, mejor no Pero... Vámonos a buscar A gente que sea guay ¿Vale? Vamos a dar a N Vamos a contratar Peníscola Principal Vamos a poner Héroes Que sean... Bueno, esto no Porque aquí da igual Que ya iba como en el Crusader Con el... Sí, con el Crusader Kings Nos conocíamos con vida Me da igual la cultura Ocupación Trotamundos Nobles Trotamundos Que son los que suben Casados, solteros Me da igual Hace a la negra Dos manos Y cruel No sé muy bien Sigo sin buscar muy bien esto Sinceramente Yo creo que voy a ir Ciudad por ciudad Y vamos a ir viendo Va a ser más fácil así A ver A ver A ver el castillo de Dimar A aceptar Todos me votan a mí Que no quiero un castillo Tío Nos abstenemos Y luego lo voy a entregar No lo quiero No quiero un castillo No quiero un castillo Ahora mismo Nos abstenemos Servidumbre Servidumbre Senado S-1,2 Ay Vale Métete aquí Hacia Amprela Déjale Hacia Amprela Bueno Vamos al mismo sitio Bueno pues al final Me como con patatas El puto castillo Que no quería Bueno está al norte Es el más fácil de defender Tampoco está tan mal Pero es que Es que es un puto sacacuarto ¿Sabes lo que te quiero decir? Reserva milicia Reserva de comida Pero la milicia esta Va a ser manjubilada En prosperidad La milicia esto es para defender Sin más Reserva de comida Puridad Prosperidad No sé muy bien Para qué sirve uno Si sé para qué sirve La prosperidad No pero Es que estoy negativo Tío Asignar administrador Había uno Amigos el toro Yo no tengo ninguno Que sea buen administrador Da igual Tira para acá Es que mira Que no lo quiero Tío Que no lo quiero Que no quiero Quiero rechazarlo No puedo rechazarlo Es de la pestaña De rey ¿No? Sí Es de aquí Entrega O sea Las tenemos Listo No quiero tío O ciudad o nada ¿Vale? Es que es así O ciudad o nada Vale Eh Listo Vanas de estar perdiendo dinero Vámonos Me voy a contratar A buenos compañeros Vamos a dedicarnos a eso A contratar Compañeros buenos Comprar por ahí Algún negocio En salió grupos Claro Es que Lo que pasa es que en salió Me gasto una pasta Tío A ver Eh Tabernas ¿Tenemos algún héroe? Mi puta Mi puta No tengo ni puta Algo Estoy mirando Valeo es el toro Tipo trutamundo Hablar Hablar 345 Eso es que vale una puta mierda No puedo permitirme en este momento Entonces Si yo digo Visita Es que me va a la taberna directamente Claro Pero no le puedo ver ¿No? Como personaje Irme ¿Hay alguno más? Diente negro Pues sobre usted Va va Me conta su vida Estoy muy buena suerte Que debe ser mierda Grif Diente negro Vamos a buscarle Grif Diente negro Basura ¿Ves? Arrojadiza Exploración Deporte No lo quiero Vámonos 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 de aquí Eh Héroes Vita Trutamundos Un canto Medicina Este caballería Bueno Para que comando Una caballería Estara ya bien Y arco No es mal Luchador este Para no querer Cerveza amarga Yo que sé Es que así es un poco Locura Tío Peribar ruidoso De los míos Dos manos Una mano Cabalgar Creo que voy a seguir Dando vueltas Pero Rompecráneos Y bullies Rompecráneos Y bullies Este es bueno Para por ejemplo Asignarlo Arma de asta Dos manos Para asignarlo Infantería A lo mejor ¿No? Cultura asturgia A ver F A ver cuánto Me pide este Me cuenta Subida Una respuesta Extraña Si van como tú En mi compañía Venga Que es baratísimo Joder Vamos a verlo Salte Pueblo Vamos a ver Al tipo Este Amigos Toro Vale Te vamos a asignar Cosas ¿Vale? Tú eres de dos manos No tenemos para ti Pero bueno Tenemos esto Tengo Esto Vamos a poner esto Que era la que llevaba yo Guantes Te vamos a poner Estos Que son los que llevaba yo Esto a la movida ¿Le doy O no le doy Montura? Este va a ser para infantería Lo que necesita es una buena espada Esto es basura Puedes dar el justiciero Le puedes dar esto Y sin caballeros ¿Vale? Y sin caballería Perdón Y bullies Rompecráneos Ok Ahí te vas a quedar Listo pues ¿Qué más habrá por aquí? Bueno Vamos a darnos una vuelta Vamos a darnos una vuelta Abandonamos Ir hacia Micea Micea Tercio peleros Tercio telucón Venga Vamos a Micea Joder Pues ahora me ha quedado Con ganas yo De probar mi ejército Aquito tocho ¿Sabes? Que coitos interruptus Tronco No me jodas Soluciones de puto paz No hay nadie en la taberna No hay nadie en la taberna Vámonos Incienso Tercio pelero Y nada Vámonos Tira para Seneopa Seneopa la verdad Que si me dejasen Estaría bien Comprarme un taller Ahí que está en todo el medio Aquí no me lo van a conquistar ¿Sabes? O no deberían De cerveza Sería lo guapo Un momentito Yo lo que tengo aquí En otros Va en el pez ¿Cómo puedo ver cuánta gente Tiene este tío Y va en el pez? No tiene a nadie Absolutamente a nadie Es un mierdas Otros Xeonón y Epicrotea Xeonón Epicrotea ¿Pero dónde está Xeonón? La verdad Xeonón Aquí es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Pero se está entrenando Su contrato de mercenario Muy bien Xeonón Es una muy buena Muy buena Para tener aquí Tiene trigo La cerveza Porque dan pasta Pero claro A ver Fijas a comprarlo ¿O no? Hostia es el cervecero Hablar, déjame comprártelo, ¿no? Caravana en este pueblo No sé yo si quiero No me deja comprarlo, debo irme Vale, Lucía, la araña Archivos de aguja, terciopelero Hablar, paso de las misiones Que son pura basura, me llamo, hijo puta señor ¿Me puede decir su nombre? Arara Punta rápida, olvídalo, me gustaría poner una calamara Que podéis necesitar ayuda con un problema Quiero comprar tu tejas de terciopelero Sí, por 14.000, te iba a decir que sí, ¿vale? Debo irme y le vamos a hacer la competencia Al otro, vamos a montar aquí una tienda de birras Abandonar Aquí Tiriri, tiriri, esto es que había que hacerlo Antes o después Terciopelero, ¿eh? Cambiar producción Cerveza Listo ¿Vale? A ver qué tal, a ver qué tal A ver qué tal La competencia al otro mongolo No me has querido vender Pues ahora tengo la competencia Por puto Vale, sigamos Vamos a Licaron O Ficaon Joder, tío Lo que pasa es que quiero poner a prueba ahí Mis 158 valientes Tío No hay manera ¿Una ha subido? ¿Tres han subido? Arqueros todos Esto es para convertirlos luego en Arquería montados Arqueros montados Es que al final siempre estamos en guerra con ellos Y que es lo único que se han llevado Unos pocos castillos se han llevado los nuestros Yo creo que lo que quiero es la ciudad aquella, tío Vale, a ver Ficaon Tabernas Tabernícolas Nada, tío No hay nadie aquí Matis de cuchillo Cobrador Comerciente de tinturas Y diseño en el cervecero A ver si me vende este Visita Ah, visita No me he equivocado La verdad, a hablar No pasa nada Soy hijoputa Y quiero tu negocio Comprar uno de tus talleres El de cerveza Y este no le cambio Sí Debo irme hasta luego, pringao Vale, aquí no se puede contratar A nadie Pero bueno, no pasa nada Pues vamos a Likaron A ver si tal Ahí A ver un momentito Déjame ver ¿Dónde era esto? A ver Patrullando Pero irá con alguien ¿Cómo puedo ver yo Este con cuánta gente va? ¿Lo tendría que poner ahí? No lo sé Reino Ojo lo tengo que ver aquí, ¿no? No Clanes No Peligroso Hostia, soy de los que más tienen ¿No? Diferencia Miembros Ejércitos Nada, no hay ejércitos Porque no se han fundado ejércitos Diplomacia nos da igual ¿No? Batania Joder, nos paga todo el mundo ¿Eh? Porque ganamos toda la guerra Macho Es el más El más OP El imperio septentrional Listo 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 Salte de ahí Venga Bueno, déjame volver ahora A ver esto Otros Ya me está dando dinero Jejeje Jejeje Me gusta la cerveza Se nota, ¿no? Venga, listo Espera, espera ¿Cuántos puedo llegar a tener? Uno más puedo comprar Vale Eh, distrito de tabernas Ay, nadie en serio No puedo contratar a nadie Tercio Pelero y Morinero Esto sí que no Porque nos pondremos en guerra Antes o después Vamos hacia esta zona Vamos aquí a mis orígenes Dunglanis A ver si podemos comprar ahí Algo que me haga birra A ver si no en Carvanseth Que por lo que veo Es lo que es más rentable Son unos borrachos En este juego todos Venga, una guerrita, jefe Una guerrita A ver, a lo mejor puedo proponer Yo una guerra O qué diplomacia Con los Kusaino A poder Tanana Imperio occidental Proponer Considera declarar la guerra Apoyo un 91% Proponer Uy, mira, mira, mira Todos votan que sí Proponer con 20 Que ya vamos a ganar Listo ¡Cómo me mola! Vale, pues no, vamos Vamos a la guerra Mucho mejor Esto porque lo he propuesto yo Sí señor, joder O sea, me gusta Tengo influencia Tengo influencia Ya estamos por aquí además Quiero poner a prueba Maqueadores guarros No Quiero Quiero un ejército Así Todo bonito Pieles de lobos Venga, uno de así Un ejército de 50 Para arriba 75 mejor Palmaris Palmaris Ejército de lucor ¿En serio es que me dais unas putas mierdas? Venga, por aquí Cerca de Gaos Grupo de H Se atacó Ahí va en el pez Cerca de Gaos Es lo que te digo yo No voy a fundar un ejército Paso, ¿vale? Ah, no A ver Nadie por aquí En serio Que yo pueda atacar Cualquiera ¿Quién son? Pues eso 400 y muchos No estoy en posibilidad Abajo Ah, hay que estar en guerra Fundad un ejército O algo Putos Fundad un ejército Tía, parió otra vez Ah, no va a haber nadie A ti No va a haber nadie Nadie ¿Quién una maldita guerra? Quiero probar mi ejército Ahí A ver Te vamos a follar, ¿no? Lo que hay en el bosque No, espera Espera, mejor este Tía por ese Les pillamos Porque no sea de noche Se mete la ciudad Pues un puto Ah, le hemos cogido Ojo Se nos han juntado No hemos Vale Me gusta Lucharemos hasta que no nos quede sangre Encima son ellos atacantes Pues atacar Si os puedo Hijos de puta A ver que tenéis Pantería, caballería poca Distancia poco Caballería, distancia Tiene un poco más de caballería Ataquemos Pues viendo esto La verdad que Vamos a jugar al campo abierto Tío Vale, vamos a ver Lo primero Vamos a quitar a este Vamos a poner A rompecráneos Y la infantería ¿Vale? Y amigos el toro Y con la caballería Caballería Vamos a hacer un cuarto grupo Que van a ser Mis estos Que tengo tres Nada más De todas maneras A este le vamos a poner A amigos el toro Listo Que va al caballo Y aquí no tengo a nadie Que asignar Si es que nadie Va a estar con vosotros ¿Vale? Es la caga un bloco Es lo que hay Me falta uno ¡No! No pasa nada Vale Vosotros Vale, no está mal A por ellos, gente Vale, ya Me he equivocado He dado demasiado pronto O sea, al caballo Le he metido duro Pero Vale, no me Volved para atrás Volved para atrás ¿Vale? He venido a su grueso De caballería Volved para atrás Volved para atrás Vale Seguidme Seguidme Horsemen Vamos a por sus Putos caballeros O sea Arqueros Ahí, vale Ahora su caballería Nos está atacando Bueno, pues han chocado Contra el muro de escudo Pasa esta añida Por la caballería Por la Vale Vale, llegó la hora Manda a la caballería O sea, a la infantería ¿Vale? En carga Me han matado un montón De arqueros Pero porque Tenía mucha caballería Ahí Y pues le he metido Y pues le he metido a su caballo Otro menos Hostias, hostias Carga de caballería Menos mal que tenemos Ahora dos de ellos ¿Vale? Yo creo que ya Así podéis ir solo vosotros ¡Coma! ¡Coma! Matando caballeros Desde 1983 Sí, señor Caballería Nada por culo Putos arqueros Que tiene todavía Un montonazo, tío Vale Vamos a por esos arqueritos ¿Eh? Estáis aquí Dos muy parados Vale Vosotros ya podéis Es una batalla De puta madre ¿Vale? Ah, muchos habrán muerto No pasa nada ¿Cuántos de hecho? Trece Pero está bien Está bien Vamos a subir Aquí hay muchas cosas Que subir de nivel Mucha gente que subir de nivel Joder Con los glitches gráficos, tío Sí, señor Muy buena Muy buena esta 21 de renombre Una batallita fácil Crece muertos Ok Un montón de influencia Así me gusta mucho más Ahora eres mi prisionero Pum, pum Ahora eres mi prisionero Pum, pum Por pringados Todos que son unos pringados Me dais un juego 80 y pico, ¿no? 80 y no 73 Tres he podido llevar Joder, qué guapo, tío Vale Subamos la caballería Infantería Arquerito bueno Pum, pum Arquero Pum Con hachas Vamos a meter unos cuantos Kusai más Dame arqueros Listo Listo Y vamos a ver Qué cositas por aquí Supongo que poco Va a ser mejor Que lo que ya tengo Va a ser como que imposible Que me lo mejoren La verdad Imposible no Alguna cosita de por ahí No, pero bueno Esto si nos lo quedamos Lo quedamos Esto A ver Bonito Piel de oso blind Esto también está guapo Vale A ver Melo Esto 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 Y Esto también es un metal Ay Y grano Vale Listo pues Es que hay cosas Que no me las quiero llevar Eh Muy buena batalla Sí señor Tenemos que ir a reclutar más Claro Ahí viene Lucón Tira hacia ese neopa Pasando por Vergazos Coño Se llama Vergazos Es baragos Es cocer No tenéis ni puta idea A ver Venga Aceptamos Pum, pum Mil pavos por un noble Mandado Siempre bien Ahí vienen estos A ver si conquistas una ciudad Y entonces me la quedo yo Hostia Están estos Aquí tira para allá Lo que pasa es que la batalla esta es en un pueblo Tío Y eso me jode más No me gusta pelear en un pueblo Pero bueno Attack Mucho más desastroso todo No sé si van a venir a por mí o no Podemos intentar Esperar Pues de infantería Esta es un poco flojo Lo digo Tengo bastante poches ¿Es que pillo de infantería? Bueno, va a ver Extendidos Caballería Os voy a poner aquí Que si podemos mandar Es a estos De los cuatro Esto Ahora es listo Ahí os quedáis Es que a saber qué pasa A saber si Van a venir o no Pues no lo parece Se está moviendo hacia el lado Vamos a hacer un ataque total Pero es que me da un poco de miedo Vamos a perder tropas seguro Que no van a venir ¿Cómo vendría? Coño Tengo muy poca infantería Vale He dicho a todo tipo de caballería Que me sigan ¿Vale? Mientras que he mandado a los demás A pía por ellos Vale, pero no La infantería debe de ir en línea Porque si no Van a tardar la vida Van a ir demasiado tarde Como suena, ¿eh? Fíjate, chaval Estamos bordeando Aunque no vamos a pasar una carga En condiciones Pero Vale Vale Quizá por ellos Desde ahí está bien ¿Vale? Entonces acabamos con La caballería que tienen aquí Es que es imposible Es que es esto, tío Es que es un puto desastre La batalla es así Vas a perder gente Por un todo Pero bueno Por eso no me mola Lo habéis visto Lo habéis visto Dios, qué guapo Es lo que tú le de los míos Hostia, qué guapo Espera, este priño La desacará a mi compi Otra vez el glitch gráfico, tío Vale, si ganar vamos a ganar Pero vamos a perder demasiada gente Madre mía, qué locura Joder, que te quedas atascado Y te quedas atascado De verdad, eh Qué desastre de batallas Es que son súper caóticas Estas no me gustan nada No me gustan nada En Pueblo son las batallas Que menos me gustan, tío Que es lo que Bueno Una serie a lo mejor Es lo que menos me divierte Pero Esto es cuestión de gustos Pero es que aquí Es demasiado caótico Tío, no me De las flechas que hemos tirado Ahí está el último superviviente Bueno, pues 15 muertos Tú fíjate 15 muertos, tío Es que es un poco vergonzoso A ver, es mi prisioner Por Putin Voy sobradísimo De soldados de estos, ¿no? Muchísimos más de los que puedo llevar Pero bueno, me da igual Tú no pasas Al quedo de milicia imperial Esto luego no va a nada Y esto lo mismo Como si es basura, ¿no? Pues no os quiero Estuve aquí que esto es lo bueno Caballaría, caballaría Vale, arquero Este sube nivel Cerito bueno Cerito bueno Cerito bueno Dame Q-Side Mete por ahí Porque la infantería es más fácil Luego de pillarla Listo Ya lo sé Que límite es cedido Lo sé, lo sé No es tan mal Pero a ver Esto sí lo cogemos Esto sí que lo cogemos Esto de aquí nada Esto de aquí Todo Y de aquí Todo Pues listo Estoy intentando conquistar eso A ver Lo más cercano que tenemos Es foicon o Teneopa Tira, tira Vamos a vender todo esto Que voy súper lento Con todo lo que se me van a escapar Todos Pero bueno Un poquito de Fentón Grupo de Isvan El PEP, tío Ahí va Seneopa A ver A ver Cabernas 11.000 pavos Volver Comercio Un 5.800 Muy bien A reclutar tropas Damos arco 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 Infantería 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 No, pígalo todo 160 Ya, bien Tira para Enoisa Reclutin Tropings Todo Vale Y ahora yo creo que ya Tan solo Arqueros Bueno, infantería Para luego convertirla en arqueros No, no sé Reclutar tropas Bueno, no, no, no Infantería Para dejarla como infantería No pilla este también No caballería Así que no Está críos ahí Va Tira de a los críos Hostia, eso ha sonado fatal, ¿no? Hostia, chaval Cancelando al escocés Infantería buena Infantería buena Infantería buena Infantería... Un arquero bueno Vale, abandona Y... Es que voy un poco Pocho Tiene infantería La verdad Pero bueno Como ahora van a morir Todos los chorros 100.000 Iremos para acá Es que Caballería Infantería sí Ahora sí A distancia Arqueros a caballo Seis Ya irán subiendo más Es que me los matan Lo que no he ido pillando Ha sido ¿Cómo se dice? Lo que no he ido pillando Ha sido Mierda de esta Vamos a hablar Caballeros Eh, caballos, perdón Pues se los van a cargar Y no pienso ayudar ¿Y qué ha pasado? Hostia, es que aquí Se han reventado Aquí ha habido un ejército Parece que se ha Se ha tenido que Soltar, sí Soltar Vamos Eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra Ojo, Halmaris Esto sí que me interesa A ver si llegamos a tiempo, tío A tomar Halmaris Halmaris Hombre, es que No lo entiendo, tío Que por sea Vamos a ver La inteligencia artificial De este juego Es retrasada mental Tú entras en guerra Con alguien Y vas a conquistarle La ciudad que hay En el medio De su territorio Para que luego Que la defiendas Con los cojones Si hubiera sido Lo lógico, yo que sé Licarón O Amitatis O Rotae O Algo más cercano De nuestra frontera Pero no Somos retrasados mentales Y vamos a por la más difícil De defender Es que si me la dan Tampoco la quiero, tío Es que hay que ser subnormal Tío, no me jodas Va, por este pringado Vamos, cógelo Cógelo, cógelo Hay mucho ejercito Por aquí Hazte un último autosave De estos Bueno Pues les he pillado Otra buena batallita Escucharemos hasta que No nos quede sangre ¡Avatar! Vale Buena batalla Vive Dios Ahora sí ¿Cómo queremos Montar esto? Creo que todavía Vamos a jugar Un poco conservadores Y nos vamos a poner En todo el puto campo abierto Pero miedos Porque tenemos mucho Arquero Así es que Spread apart Y vamos a dejar Mi caballería Pues donde está La verdad Sí, sí Ahí está bien Estos pobres ahí También Y listo Vamos a ver No va a venir nadie Tiene una caballería Es que tampoco tienen mucho Y arqueros Es lo que no es Treinta y pico Tienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen A ver, el problema Es la caballería Que tienen ellos Vale Peguidme Nosotros vamos a por Su caballería O sea, es que si no Esto va a ser un puto locuro Vamos, vamos, vamos Ah, ya he reculado Hijo de puta Ahí estamos Hacen una buena carga ahí Vale Vale, muy buena Sí, señor Va, que aguante Mi shield wall, tío Porque Tienen mucha caballería, tío Joder Esto es lo que hay, tíos Ya han llegado Vamos Por decir, está Otro menos Joder, es que me están Atacando aquí a los arqueros Lo que hay, tío Es que no puedo con todo Vale A la garga ahí a tope Joder, me has cruzado Y ahora no he podido matarle Yo tenía mucha caballería Pero bueno Les hemos dado duro, eh Fijaos cómo están los counters, eh Y jugando en difícil, tíos Vale, muy buena Sí, señor Uy, uy, cabrón Vale, se ha cargado un arquero Sí, señor, tíos Así se hace Da igual Vale, sí, señor Y solo seis muertos Muy buena Para terminar Veinte de renombre Ahora todas las batallas son así, ¿no? Pues muy buena Sí, señor Y que se me ha muerto Por curiosidad Recluta Legionario Jinete Un jinete, ¿eh? Una infantería Infantería O sea, toda infantería Menos un jinete Vale Un javería Ahora es mi prisioner Ahora es un pringador Ahora es mi prisionera Dame Todo lo que me cabe Y vamos a subir Que esto es lo que yo quiero Subiendo, subiendo Arquerito bueno Dame aquí Dame Arqueros montados Dame un poco más De esto Y esto, ¿vale? Listo Listo A ver, cositas buenas No hay nada Que verdaderamente valga la pena Por lo que veas Es que esto es para vender Para vender Esto va a sacrificar la hora Dame esto y esto Esto se queda Y ahora esto Pues Dámelo todo Listo Y gente Yo creo que ahora sí Es un buen momento Para dejar Este episodio La verdad Espero que Como siempre Os hayáis divertido Un verdadero placer Nosotros nos veremos Dentro un poquito Con más Cuidado muchísimo, gente Bye, bye Siempre jugando Siempre en gluten Con el S.O. Con el S.O. No quiero crecer No quiero crecer